Día 22 de febrero La Iglesia celebra la Cátedra de San Pedro Apóstol Oficio de lectura de los sermones de San León Magno Papa La Iglesia de Cristo se apoya en la firmeza de la fe de Pedro De entre todo el mundo, sólo Pedro es elegido para ser puesto al frente de la multitud de los llamados De todos los apóstoles, de todos los padres de la Iglesia Pues, aunque en el pueblo de Dios son muchos los sacerdotes, muchos los pastores A todos los rige Pedro, bajo el supremo gobierno de Cristo Dios, amadísimos hermanos, se dignó conceder a este hombre Una grande y admirable participación en su poder Y todo aquello que quiso que los demás jefes del pueblo tuvieran en común con él Se lo otorgó a través de él El Señor pregunta a los apóstoles ¿Qué piensa la gente acerca de él? Y su respuesta concuerda en cuanto que expresa la desorientación de la ignorancia de los hombres Pero tan pronto como interroga a sus discípulos sobre la convicción que ellos tienen El primero entre ellos, en dignidad, es el primero también en confesar al Señor Cuando Pedro hubo dicho a Jesús Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Es decir, bienaventurado eres Porque mi Padre te ha instruido No has sido engañado por las opiniones terrenas Sino que te ha iluminado la inspiración celestial Ni la carne ni la sangre te han proporcionado el conocimiento de mi persona Sino aquel de quien soy el Hijo único Y yo, añade, te digo Así como mi Padre te ha revelado mi divinidad Así quiero yo, a mi vez, darte a conocer tu propia dignidad Tú eres Pedro Esto es Yo soy la piedra inquebrantable Yo soy la piedra angular Que hago de los dos pueblos una sola cosa Yo soy el fundamento fuera del cual nadie puede edificar Pero también tú eres piedra Porque por mi virtud has adquirido tal firmeza Que tendrás juntamente conmigo por participación Los poderes que yo tengo en propiedad Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y los poderes del infierno no la derrotarán Sobre esta piedra firme quiere decir Edificaré un templo eterno Y la alta mole de mi iglesia Llamada a penetrar en el cielo Se apoyará en la firmeza de esta fe Los poderes del infierno no podrán impedir esta profesión de fe Los vínculos de la muerte no la sujetarán Porque estas palabras son palabras de vida Ellas introducen en el cielo a los que la aceptan Hunden en el infierno a los que las niegan Por esto dice Jesús al bienaventurado Pedro Yo te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que ates sobre la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desates sobre la tierra será desatado en el cielo Verdad es que este poder fue comunicado también a los demás apóstoles Y que este decreto constitutivo Concierne igualmente a todos los que rigen la iglesia Pero al confiar semejante prerrogativa No sin razón se dirige el Señor a uno solo Aunque hable para todos Esta autoridad queda confiada de un modo singular a Pedro Porque él es constituido cabeza de todos los pastores de la iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!